Bueno chavales, yo no estoy aquí para juzgar absolutamente a nadie, simplemente me han pedido que les enseñe a quitar el hackeo, el pirateo de su Playstation 4 porque seguramente lleva mucho tiempo con el hack, con el pirateo y ya no se acuerdan, ¿por qué? porque seguramente hayan ido a actualizar la consola, quitar el pirateo y hayan tenido un error y el sistema no le deja quitar el pirateo y han dicho, madre mía que me he cargado mi Playstation 4, yo te voy a enseñar a quitar el pirateo de que seas un tío legal pero desde aquí de verdad te doy un consejo, mira, hay muchísima gente buscando una Play 4 versión 900 para liberarla aunque la puedes encontrar todavía por internet, pero yo te doy un consejo de verdad, mira, busca a alguien que realmente necesite una PC 4 para liberarla que tenga una Play actualizada y haz un cambio, no sé, pidele algo de dinero encima, como no sé, como agradecimiento por darle una Play pirata no lo sé, eso llegáis a ustedes a un acuerdo, pero creo que es la mejor opción, en vez de quitar tu Play 4 quitarle el pirateo porque vas a hacerla una normal, pues para que haya una PC 4 más normal en el mundo déjala ahí, que es una PC 4 especial y cámbiasela a alguien que la necesite pero bueno, si eres de esas personas que realmente echas de menos el online y todo eso yo te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado, ¿vale? pues nada, este es tu vídeo, fijaros, es muy sencillo, fijaros que lo tenía ya todo por aquí preparado bueno, daros cuenta que lo único que tienen que hacer es que es muy fácil estando en la versión 900, lo único que va a hacer todo el mundo es venirse aquí a ajustes y le va a dar aquí ajustes de red y va a ser una conexión, la configuración, conexión a internet por Wi-Fi o por cable, pero va a ser una conexión fácil para que haga todo lo, bueno, para que recoja todos los datos automáticamente, ¿vale? está actualizado la configuración de la consola y ahora vamos a ver que me dice que actualice el software de sistema para funciones de red bueno, aquí seguramente más de uno, ya no tenemos las DNS de Alasif, esas DNS mágicas que vimos hace un par de días porque hemos hecho una conexión totalmente automática pero hay gente que si se viene aquí ajustes de red, perdón, ¿vale? ajustes de actualización del software de sistema y si trata de actualizar, ¿vale? le damos aquí a siguiente, porque lo que pasa, está disponible en la siguiente versión, 1071, ¿veis? dice que no se ha podido descargar, ¿por qué? pues nada, muy sencillo, vamos a eliminar esto de aquí, ¿vale? eliminamos, no se ha podido descargar, incluso quitando las DNS de Alasif no se ha podido descargar el software de sistema aquí es donde está el problema, bueno, yo te lo enseño seguramente hayas tenido tu consola Play 4 pirateada anteriormente con cualquiera de los hots que hemos visto como el que habéis visto cuando he cambiado a Play 4 que sería este de aquí de Camellon o cualquier otro pues lo único que tienen que hacer es lo siguiente vamos a dejar que cargue el hots y si tú no has usado este hots, pues también lo puedes usar lo único que tienes que hacer es ir al navegador y escribir la dirección que ponen arriba KME, PS4, etcétera, etcétera, etcétera y fijaros, ¿vale? tenemos aquí varias opciones lógicamente antes tenemos que lanzar el exploit para lanzar el exploit ya vale pues el golje en el que ustedes quieran pues fijaros aquí una opción que dice Disable Update y Enable Update aquí seguramente si ustedes son fieles seguidores del canal hayan hecho esto en algún momento que le han dado aquí a Disable Disable Update esto que quiere decir que la consola que aunque tú quieras no se va a actualizar entonces le tenemos que dar aquí a habilitar actualizaciones y la consola de forma automática, ¿vale? nos va a cargar un payload que hace que sí se pueda actualizar, ¿vale? aquí está el error, chavales está un poco escondido, ¿vale? y además se ha quedado un poco atrás porque esto ya prácticamente no lo usa nadie porque hace mucho tiempo que sale un 900 y hace mucho tiempo porque ya se ha hablado prácticamente de todo lo que puede dar una consola 900 para el usuario final yo entiendo perfectamente que hay gente pues que echa de menos eso, ¿no? el online, ¿vale? que echa de menos jugar con amigos conectarse al Playstation Store o que incluso pagó la suscripción al Plus o se la renovó y resulta que tiene una consola pirata con montones de juego pero echa de menos esas partillas online con los amigos y de verdad que os comprendo porque a mí me ha llegado a pasar al principio cuando mis dos consolas vamos a darle aquí esperamos, le damos de nuevo al principio cuando mis dos consolas estaban pirateadas pues yo pues lógicamente a todos esos amigos que tenían Play 4 pues no tenía manera de contactar con ellos pues porque la consola estaba totalmente desconectada de servidores sí, yo podía acceder al navegador de internet podía ver YouTube podía ver Netflix, Amazon pero falta la chispita esa que te da el jugar online el conectarte y tener un amigo echar una partidita al Battlefield echar una partidita al Call of Duty, ¿vale? eso la verdad es que se echa de menos bastante entonces lo que vamos a hacer pues nada, todas aquellas de esas personas que quieran quitar el pirateo pues nada, enseñarles aquí lo único que tenemos que hacer es esperar que nos cargue el pelo de habilitar actualización a ver, vamos a esperar un poquito ahí está, ¿vale? de forma automática se ha habilitado suele tardar un poquito no sé por qué entonces ahora sí, chavales ahora yo voy a tener cuidado de no hacerlo yo me vengo a ajuste actualización del software de sistema ahora sí se va a descargar, chavales ahora hay que tener cuidado, ¿vale? ahora sí se me está descargando lo que me voy a venir aquí rápidamente fijaros, va como un tiro, ¿eh? donde va tan rápido ni los juegos los descarga tan rápido fijaros que rápido descarga pero no, chavales yo le voy a dar a pausar ¿vale? y cancelar y eliminar ¿vale? porque yo no quiero en ningún momento ahí está eliminamos esto de aquí yo no quiero en ningún momento que se actualice yo lo que tendría que hacer ahora que lo voy a hacer fuera de cámara ya para no estar aquí más tiempo de necesario pues yo lo que voy a hacer es volver a ir a la opción de deshabilitar actualizaciones y poner las DNS de alasif pues para que mi consola se quede ahí piratilla, ¿vale? por el resto de los tiempos pero bueno si tú eres ese usuario pues nada como os digo yo no soy nadie para juzgar a nadie pero sí te doy un consejo véndela a alguien cómprate otra alguien que tú conozcas que tenga la consola bueno, que haya tenido una vida normal ¿no? no vas a cambiar tampoco una consola pirata por una consola que está todo reventada eso tampoco, ¿eh? no hay que ser muy listo para comprender eso pero bueno yo te traigo lo que es que el que quiera que lo use y el que no que no lo use así que recuerda like, suscribirse, campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós